Seguimos con los trabajos hoy jueves, estamos poniendo las alturas 50, queda Marquen bien Donde van a poner el cordelte, de aquí para allá, está marcado no? Ya, va acá, va acá Cuánto mide esta es la cata? Muy bien, tengo un poquito con las amígdalas, eso es por causa de que mucha gaseosa, helada No se de tomar mucha gaseosa, pero este solazo está acá arriba, ese solazo hace que me dé unas ganas de tomar una gaseosa y trajeron helada y me afectó las amígdalas Pero ya está pasando ya, así que ahí está la estación, la estación está esperando más Más ratito, más arriba terminamos Y comenzamos a utilizar para hacer el replanteo de las curvas, los PC y los PT y seguir después con los trozos Muy bien, seguimos chambeando Muy bien, la máquina sigue desbrozando todo lo arrinconado para este lado, donde están mis progresivas Así que seguramente algunas progresivas han desaparecido Y tengo que recuperarlos, es parte de la chamba No se dejo, pero no se dejo están los ricos mangos, están verdes todavía muy bien vamos a seguir chambeando tremendo rocone que está sacando 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 que tal amigos como están muy buenas tardes seguimos aquí en el canal ahorita estamos en el desgrose están sacando las rocas y los excesos del canal antiguo estamos en zona de demolición del canal como ven ahí está el canal así que yo estoy atrás nomás dejando mis puntos más o menos unos 60-70 metros estoy abajo no puedo avanzar porque la máquina va a regresar y si yo sigo poniendo mis puntos cuando regrese la máquina lo va a tumbar y se puede pinchar una llanta por eso no es conveniente hay que esperar que avance un poco más para yo poder así avanzar no así que es un canal de 4 más 650 y tantos metros así que hay para rato todavía hasta ahorita estamos bien ya estamos con los ya colocamos ya los los pcs los pt en algunos tramos donde se va a atacar la obra y ya tenemos ya este monumentados nuestros bm's para poder guiarnos con las plantillas cada 50 metros se pone bm's las cotas tienen que estar bien plomadas ahí para poder colocar el punto en el canal en la progresiva correcta tú te paras en un bm tú ya tienes tu cuota del canal a tanta progresiva y simplemente lo desplazan y vas poniendo las herchas y vas avanzando según la pendiente así que estoy un poco afónico con muchas gaseosas heladas y además el clima también está cambiando así que pero estamos con fuerza y le seguimos dando con todo así que saludos a todos los suscriptores y a los que no se suscribe por favor suscríbanse y apoyen a este canal porque estamos haciendo un bien a toda la comunidad y aprender esta hermosa carrera de la topografía así que nos vemos cuídense chao queda chao 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 Gracias.